No eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un peonono de vitrina, enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate, la 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 Sormán, dime ¿Puedo ser tu bebito fiu fiu? Vale No se lo ha pensado Sormán, ¿eh? No, ya lo tenía en mente él Sí Ahora que me haría ilusión Coqueto Eres un coqueto, ¿eh? ¿peopte ser tu as Android? El es Terrorista Woo effiu fiu ¿Vas? ¿Por qué é tu as Android? No, ya нельзя No tiene sentido No wraps No... ¿Por qué eres tú? Gracias.